Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te dolió una cosa así en el final del partido? Me duele porque son códigos de jugadores que adentro de la cancha puede pasar cualquier cosa. No, las cosas que quedan dentro de la cancha quedan como dijo Cardetti, pero bueno, con él lo puedo arreglar en otro momento, pero con la familia no. Gracias por ver el video. ¿Cómo le ha cargado con que era un mono a Burrito? Si no, ve que los bolivianos somos nosotros. Ay, cómo, es muy terrible, joder, por favor. No se supone eso, no, porque la cosa no terminó acá, porque Cardetti y el Chanchi Estévez se siguieron diciendo todo, pero de una forma más melodiosa, bajo la forma de una bonita página. A ver. Oye, manito, antes de entrar de lleno en la disputa entre el Chanchi Estévez y el Chapulín, oh, se me piensa la limón, Cardetti. Quiero hacer una aclaración con respecto a la canción de la semana pasada. No me gusta Aeroméxico, siempre vuelo por Lapa. Tiene buenos pilotos y te cubre todo el mapa. Amo a sus directivos que son más buenos que el Papa. Sirven champán muy caro, mientras otros sirven grapa. Quien reservó pasajes es mi amigo Ángel Capa. Maximiliano Esteves te creía macanudo, pero arteramente me trataste de cornudo. Mientras el gol del triunfo errabas sobre la hora, un taxiboy precioso se empomaba a tu señora. Un taxiboy precioso se empomaba a tu señora. Creo que fue fortuito el empate de Bedoya, gracias al vil recurso de los centros a la olla. Una gran enseñanza me dejó Mostaza Merlo. Tenés que ser honrado, no tan solo parecerlo. Tenés que ser honrado, no tan solo parecerlo. Le pegaron al pibe, ay, qué táctica tan sucia. Yo soy el Chapulín, no contaban con la sucia. No sancionó Valdás y una infracción de Yepes. Habló con fundamento, se vio claro en la repe. Habló con fundamento, se vio claro en la repe. Tus palabras causaron gran angustia en mi hijo. Y el anuncio del viernes congeló mi plazo fijo. Ningún a los periodistas los calificó de buitres. Aunque en los colegios escasean, los pupitres. Aunque en los colegios escasean, los pupitres. Para, para, no hablemos de campeonatos que todavía faltan. Te dejo, tití, ya me esperan unos gatos en la calle Cuidado.